Oye, sé que ya está interesada Y ya tú sabes, está conectadísima Sé que está interesada Y a la vez que está celosa Sé que está interesada Y a la vez que está celosa Mamita no le hambre más Y hay un tren, otra cosa Mamita no le hambre más Y ya yo estoy en otra cosa Mira, te cogí el tren de la tuve Tú sabes que yo conozco a aquellos Pasé por ahí y dejé mi sello Me imagino que yo estoy en escena Tú tienes marido, no busques problemas Siempre estás en el dilema ¿Qué te está pasando? Si tú fuiste bajando Arrepentimiento te está retratando Los días fueron pasando Yo me fui adaptando Con esta, con la otra Mira cómo ando Mira cómo ando Acabando Mira cómo ando Mira cómo ando Acabando Mira cómo ando Te lo digo cantando Sé que está interesada Y a la vez que está celosa Sé que está interesada Y a la vez que está celosa Mamita no le hambre más Y ya yo estoy en otra cosa Mamita no le hambre más Y ya yo estoy en otra cosa Tereza Y a la vez que está celosa Sé que estás interesada Y a la vez que está celosa Construimos en otra cosa Y a la vez que estoy en la noche Más información Más información Y a la vez que está being said ¡Qué más! Gracias.